Gente, bienvenidos otra vez a otro nuevo video En el día de hoy vamos a ver memes de Minecraft Y este es el canal En el que vemos los memes Se llama La Flame, así que va a estar en la descripción Por si quieren ir a ver el contenido original ¿Esto qué? Un conejo, amigo ¡Se suicidó! ¡No! ¡Se suicidó El pobre conejo! Rick Morty, what the fuck A ver, ¿quiénes se suenan al juicio pelea Contra monstruos con la mano? ¿Qué estúpida es esta? Vin, Jeff A ver ¡Hala! ¡Hala! What the fuck, man ¡No! ¡Qué mala suerte! Bueno, pero se salvó Bueno, se salvó entre comillas Porque lo explotó en la cara de todas maneras What the fuck Buena canción, por cierto Me va a explotar en la cara Me va a explotar en la cara la puta paloma ¡Pum! A la verga Estos me encantan Los que son de la vida real No Picando un bloque de Minecraft Pero en la vida real What the fuck, man ¿Y esto qué? Se parece a Malumo, por cierto ¡Oh! ¡Oh! Double flow, amigo Esto no va a terminar bien Oro ¡Diamando! ¡No! ¡Una bruja! ¡A la mierda todos! ¡A la mierda los dos! ¡Bloom! Minecraft Cursor ¡Lol! What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué estupidez es esta? ¡Adiós, amigo! ¡Ja, ja, ja! I'ma make you pump like that LOL ¿Qué es esto? Sonic pero en Minecraft ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Está bueno! Saltándole el slime Estaría peor a tener a Sonic en Minecraft Hay un poco de video en tu lag, amigo Y mató a sus perros ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡El perro! ¡El perro! ¡Cree, cre... ¡P-P-P-P-P! ¡Eso es como el otro lerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién tiene tiempo de hacer esta estupidez? Jeff Dínelo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué estupidez! ¡No se permiso, gracias! ¡Ja, ja, ja! No puedes dormir al monstruo cerca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas veces me ha pasado eso, por cierto Tengo mal, tengo mal Area 51 En Minecraft Estoy interesado T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T A ver, este me encanta también No, y se murió a la verga por el Ender Dragon La cara A ver, a ver Me encantan esos, no sé por qué Creo que no era así, amigo ¿Qué? ¿Lo sigue? ¿En serio? ¿Eso no lo sabía yo? ¡Ahí se murió él! ¡El estúpido! ¡Se murió él! Munch, 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 munch Amigo, nunca es bueno enfrentar a un Creeper cerca de tu casa ¡No! ¡Y se metió adentro! A la mierda ¿Qué va la suerte? Estos me encantan, no sé por qué Los que son como la vida real me encantan ¿Que alguien más me encantan? ¡Sí! 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 Toque piola A la mierda Dios, que se hizo? Ahora un sueño Los tipicos videojuegos RPG Y esto que es? Jajaja Jajaja Ehhh Como hacen esos autoretratos No sos retratos mejor dicho, estan buenos Nebilidad de Malkers no da para tanto la verdad, pero bueno Un pobre indefenso Nooo, qué sad Me encantan estos Se murió No Y estaba en Hardcore encima What the fuck Wow ¿Te imaginás que eso sea de verdad? La vida real ¿Será que pago? Pero bueno gente hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si es así por favor déjenme su like para ver su apoyo Y tratar de subir este tipo de videos Lo más pronto posible Así que sin nada más nos vemos hasta la próxima Adiós